La ley tiene como objeto de ley justamente el sistema y por supuesto el respeto a no solamente los artículos tradicionales que están en la constitución que tienen que ver con la parte más periodística si se quiere, sino la ley también tiene que ver con otro conjunto de articulados que expresan en la constitución el espíritu de una sociedad que tiene que ser más democrática, mucho más participativa. Pero además tiene una serie de capítulos que son transversales como la comunicación de crisis, la comunicación en los espacios públicos con una lógica de ordenamiento y respeto por la ciudadanía y sus intereses y necesidades. Tiene también, atraviesa la comunicación política, la comunicación en el ciberespacio, ya esto un poco más, incluso es importante en un mundo donde ahora mismo hay una regularización total del espacio que Internet ofrece para el intercambio comunicacional, si se quiere, y del conocimiento. Tiene también un capítulo de comunicación de crisis, porque hoy vivimos constantemente en crisis y tiene a nuestro modo de ver y de algunos colegas que internacionalmente nos han evaluado también críticamente la formulación de la letra, dos capítulos que casi nunca aparecen en ninguna ley, que es la investigación que hoy no hacemos, que es muy importante, y la capacitación constante de profesionales y de la sociedad para que pueda llevarse adelante una letra, una norma, que si no la construimos entre todos, pues no, no será. Porque una cosa es la ley y otra cosa es su ejecución y evaluación. Mira, esta ley tiene una tipicidad completamente diferente a otros espacios geográficos, incluso latinoamericanos, y es que es una ley que es sombrilla, es una ley que ha tratado, y está tratando en su espíritu y en su letra, de cubrir los tres grandes ámbitos de desempeño de las relaciones sociales. El ámbito organizacional institucional, o sea, se adentra con bastante, vamos a decir, novedad y atrevimiento en el espacio organizacional que en el mundo no se regula por nadie, porque realmente todo el mundo lo que hace es regular los medios de comunicación. Pero nosotros partimos de un supuesto al cual nos estamos acogiendo ya hace muchos años, aun cuando todavía queda mucho por hacer, que es que la comunicación es un asunto más que de medios y tecnologías, es un asunto de cultura y de derechos ciudadanos. Y en Atenor, con la Constitución de la República de Cuba, que somos un Estado de derechos socialistas, pues tenemos que entonces buscar todas esas conexiones. Y nos hemos construido de un pensamiento latinoamericano, donde lo comunitario es vital, y no solamente circuncrito a lo mediático comunitario, sino lo comunitario en el espacio físico, para hablar de que puede sonar altisonante o puede ser mal, no sé, como sea vista, pero es hablar de que hay una espacialidad que además circunda la comunicación que es su contexto y que no se puede soslayar, donde tenemos relaciones de comunicación directas que pueden a la vez también ser mediadas y mediáticas, pero que hay que respetar. Entonces, desde ese punto de partida nosotros no concebimos solamente la comunicación, por ejemplo, por el ámbito comunitario, solamente los medios no, también en la participación, en el diálogo directo, cara a cara, grupal, colectivo, en la construcción colectiva, o fíjate, contribuyendo a eso. Lo decimos también en los medios, porque los medios son más difusivos, pero deben también tener puntos y momentos donde respondan a mis necesidades, a mis agendas, a mis preocupaciones y hacerlo con el respeto a mis diferencias, a mis particularidades, a mis necesidades individuales, grupales y culturales en general. Y el otro espacio, que es el institucional, organizacional, es también reconocer que hacia adentro de nuestros espacios, un país donde básicamente el Estado es quien representa al pueblo, pues tiene que haber sistemas de relaciones humanas participativos dentro de la organización, donde el trabajador participe, dialogue, está en los espacios. Ok, que no los usemos bien es otra cosa, pero la cuestión es propiciar que eso se haga de esa manera y a la vez esa organización tenga la responsabilidad de atender las necesidades que se traducen en los medios para ello y viceversa. O sea que es un diálogo entre las organizaciones hacia adentro y hacia afuera en el respeto a los medios que la interpelan y a la sociedad que los necesita. Los medios hacia adentro como organizaciones que tienen que articularse mejor para hacer su trabajo con más eficiencia y hacia una sociedad que les demanda más cultura, más capacidad crítica, más formación, educación e instrucción, también entretenimiento, y a una comunidad que está necesitada de medios que respondan a su localidad, pero también de espacios de discusión y de construcción de identidades y culturas. En Cuba y en cualquier otro país del mundo es importante una ley de comunicación por el papel importante que juega un proceso sociocultural básico que está justamente en el sustento y sustrato de las relaciones humanas, culturales, sociales en general y también laborales. Por lo tanto, en cualquier lugar del mundo regular ese proceso, sobre todo en lo que tiene que ver en el ámbito público y organizacional e institucional, incluso los espacios comunitarios y tal, es de vital importancia. También lo es justamente por los retos que está imponiendo el uso, el desarrollo expandido y fuerte y agresivo de las tecnologías de la información y la comunicación que no solamente necesariamente es la digitalización. Entonces, desde ese punto de vista, establecer órdenes, establecer regulaciones que preserven derechos de los ciudadanos, que además es un derecho universal, ya al menos declarado, no conquistado todavía, es muy importante. Pautar eso y a la vez educar en esas complejidades que todos tenemos derecho de disfrutar, pero también de ser responsables a la hora de ejercerlos como práctica. Somos ciudadanos con derecho a la palabra, somos ciudadanos con derecho a que se nos vea una respuesta, ya sea directa, por un funcionario público que tiene que responder, ya sea por un medio de comunicación que tiene que interpelar mi voz, ya sea por un espacio de comunidad donde efectivamente yo tengo derecho y necesidades de expresarme y que además me respondan a mis necesidades.